A ver de cuál es, no sé. Ya le voy a enseñar, así se hace ese que dice usted. Mire, ya le voy a enseñar cómo se hace. Mire. ¿Ya vio? Entonces yo compro el queso, la libra o la media libra y lo rayo así. Mire cómo cae. Ahí se va a coger porque la sopa está caliente. Es fino. Ah. Es fino, claro. Sí, mire. Y hay uno que sale más finito, ya va a ver. Que todos los chingastellos. ¿Qué es este? ¿El del otro lado? Del otro lado. Más finito, miren. Ajá. Pero tiene un boladito que usted debe raspar. Sí. ¿Quieres que le consiga uno de estos para cuando usted quiera raspar? Sí. ¿Eso es bueno? Es buenísimo. Mira esa que es la silla para afuera con la mala y no la hay. Es que ya la ven la mojazón esa, el charquero ese. Sí. La vino todo el día. Ah. Se maté la vida preparando el día. Sí. Está buena. ¿Le gusta la sopa? Sí. Está bien rica. Miren cómo quedó la sopita de la verdura. Ajá. Rica quedado. Sí. Ay. Ay. La Katy como que anda loca, Nero. La Katy como que anda loca, Nero. Venga. Hola. Se los echarán vencedores. No, ya no. Ya le apague el juego. Ahí después se los echa porque ya apague el juego. No. Tú se los echarán vencedores. Por favor. No. 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 la única diferencia es que la mía, la mía no traía tanta verdura esta rica mía, le gusta descansame el otro sopi es muy duro es muy duro ah si esto le va a caer bien a mi me gusta hacer sopitas de verdura me gusta quemada o no quemada? no quemada no, tostada quiero yo la verdad esta muy quemada estamos empachados pero no queremos comerlas así verdad Nierda? si estamos empachados pero no queremos tantillas quemadas es que estas escotas mijella mijella no brecate ya hay cucharas de esta no a mi me gusta esta mira con la que le gusta comer a Nierda si te dejas acaso, vete con esta le gusta comer tapitas algo lujita este es el que hace este es el que hace si ya no hay bueno no te voy a ver este para la tortilla rara ay mamá mamá, mamá, mamá no quemes ay no pero digo mamá, mamá, la mierda pero se durmió un ratito si ya se va a ir sintiendo mejor si, me voy a ir poco a poco si amiga, el paso tumbado en el camión si niña que esta lloviendo duro no van a poder pasar cerrillos allá ya crees cerrillos y como todo el día no ha parado de llover a ver como estarán jorrillos antes han salido de esos pantones tan sencillos es que aquí pasó es que hay quebradas cuesta cuesta pobre hombre le lleva le lleva candanga cuéntame para nosotros vieras de a ese hombre le gusta trabajar a mi no me gusta a mi no me gusta a mi me gusta a al año al año el carga, descarga, maneja el ya tiene, ya va para nueve años o diez creo allí trabajando con ese señor pero por eso lo cuida porque es un buen mozo si allí llegan y se van y nadie aguanta solo el si usted cree que si fuera un hombre aragán sin vergüenza hubiera durado esos años en un trabajo un hombre sin vergüenza aragán no dura eso en un trabajo no, no dura es siempre bueno para trabajar si pero en el trabajo hoy por eso le caen mal a los araganes fíjese porque como él es trabajador si los araganes como no hayan que hablar de él a ver que hablarán se cae mal? si pegale pegale una palmada en la nalga yo así lo bajo cuando no me hace caso se bajo? si es que por rato se pone rebelde y le pego una nalga de la rato se tira de la mata además que andan mojados hoy no los he bañado y no los puedo bañar así bajo el agua hasta que pase este temporal si de frío de frío mañana vamos a ir a buscar ella a la plaza un juguete más calientito para usted si pero vamos a ir con la sombrilla aunque no la quiero llevar porque se va a mojar los pies y no quiero que se moja los pies ajá no se enjute no se enjute está muy largo si quiere ir a comerte su sopa? le vamos a hablar al muchacho yo tengo el número si tiene vamos a ir quiere ir a comerte su sopa otra vez? si pero creo que vamos a ir cuando ya pase el temporal porque ahorita no los podemos andar mojando allá los va a ser reñar el doctor y los mira allá mojando las patas si así es que cuando ya se quite la tormenta si mañana el domingo mañana el domingo vamos a quitar esto vamos a quitar esto y después la vamos a volver a poner todo el día hemos escuchado alabanza yo cuando estoy sola me puedo escuchar alabanza cuando yo me enojo con alguien o me enojo por alguna cosa yo me pongo a escuchar alabanza y le pido a Dios que me de entendimiento y sabiduría si porque uno enojado actúa mal si si entonces escuchando alabanza haciendo oficio se me pasa ya me pasa el enojo ya me quedo tranquila me pongo a cantar a gritar así como andaba cantando si 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 esta buena la patita esta buena la patita no ha venido a trabajar no ha venido a trabajar hoy la catia ha estado mas con nosotros porque hoy no va a la escuela no va a la escuela no porque yo soy de tapas si sobre eso si pero a don aquileo ahorita no me aflijo porque yo ya hablé con la muchacha no no con la nuera y me dijo que ya le habían llevado café comida y que allí están pendientes ellos de estar yendo a ver si si le dije yo hágame el favor de venderle la comida que yo le voy a pagarle no me dijo no se preocupe ya le di comidita ya le llevamos café ahí lo estamos yendo a ver ¿por eso no se aflija? si 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 a siente que ahorita no hay aflición por tu maquileo si el río no se lo lleva porque el esta en el cerro verdad pero de bolona en que? primero dios que no si primero dios que no se vaya a bolonar un peñol si y que se aflona que no se vaya a caer el ancho por la humedad verdad al primero Dios, que fantasias me los dañaron yo como como que me van siguiendo, quiere mas tortilla? lleno? ya lleno? ya lleno? se lleno con la platada, este es un pedacito de palo se lleno con la platada de altura todo esta bueno? que ya coma bastante y esta vacina tortilla no? eso es bueno, es un avance y es que me viene a quemar este dedo el hombre que le pide, me dice ay me parece que yo estoy que lo tomaba si, eso duele es una olla que tengo que poner y coger así como las hielas castigaste tortillas en el tortador? si en la cocina, en el fuego, en la hornilla ajá, venga a voltear como la olla no tiene oyer se campeó y me cayó el agua pero quiero una olla yo no así de que es porque no? quiere una olla de ese porco? vamos a ver vamos a ver si con el hielo que quema que esta moduca ajá y vamos a ver como lo resolvemos este primeramente nos vamos a enfocar en su salud y en la de Don Aquileo y despues en las cosas materiales mas claro si porque de nada me sirve ahorita enfocarme en todo lo demas que necesita si usted esta malita de salud si primero su salud y despues buscamos las ollas despues buscamos el trastero despues hacemos el corral de los pollos ajá y que mas te dijo que quieres? el corral de los pollos ajá pero ese ya habiamos hablado que vamos a hacer ajá y deja usted la bomba para que se hagan ajá porque no cabe la mano del gato no, ahi no cabe bueno entonces primero primero que todo nos vamos a enfocar en su salud en que usted este bien de salud Don Aquileo tambien y luego vamos a ir comprando las cosas materiales si porque imagínese es como que necesito a ver a la ampolla que le pongo yo si ya le puse yo 3 le puse 3 le puse 3 le puse 3 le puse como no ya le voy a enseñar las fotos si cuando se las puse 3 le puse 3 anda paradito por eso creo que esta bien potente entonces a el le puse 3 pero lo que le quiero decir es lo que le quiero decir es que que de nada sirve ahorita que imagínese Dios no permita malitos de salud estirar el kite usted o estirar el kite o yo vean y de que nos sirven las cosas que las compremos antes primero usted se alienta y despues compramos las cositas si yo le prometo luchar por lo que usted quiere si pero primero su salud si primero su salud porque eso no espera si eso no espera porque asi para que disfrute todo lo que usted quiere si porque la misma olla quiero hacer de esa y luego nos puede hacer usted si ah hoy lo vamos a hacer si vamos a hacer aquí después vamos a hacer lo que yo la voy a hacer lo que quita usted quiere de los que se hace con masa si con masa que se hacen cocidos con masa y la del dulce que quede el maíz ajá pues si vamos a hacer y se muele el maíz con la cuajada con la cuajada si ah pues yo le voy a hacer que dices si lo hacemos mañana hay que hacerle hay que hacerle hay que hacerle mañana lo vamos a hacer si eso es lo que yo quiero primero que usted coma que disfrute que se ponga bien y despues vamos a ir a comprar esa olla porque nada sirve que compremos esa olla y no la disfrutemos va a quedar para otro suyo ajá 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 hay que hacerle para otra para otra para otra le dice usted si entonces uno muere otra viene si cuando uno muere otra llega entonces hacierte que primero nos vamos a enfocar en su salud y despues en las joyas para que no las vaya a ir a enfrentar otra porque entonces si nos jodemos pero usted tiene fuerza y yo que no la detengo ah una mujer que se le vaya encima no la detiene usted? no, no la detiene allí voy a estar yo para ayudarle no, pero allí voy a estar yo para ayudarle por eso comamos sopa de verduras para ponerlos hortachones usted y yo nos vamos a defender, dejamos a los hortachones usted por un lado y yo por otro yo se imagina usted? si nosotros devanándonos con otra mujer que llegue allí a querer estrenar la olla si el muerto al hoyo y el vivo al pollo así dice así nos va a pasar a nosotros si